Welcome to Macías Matemáticas. Bienvenidos a Macías Matemáticas. Estamos aquí en otra clase más de geometría. Bueno, hoy voy a hablarles de ángulos complementarios. Complementary angles are two angles with measures that add up to 90 degrees. Son dos ángulos, dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados, ¿sí? Pueden estar compartiendo un miss volado o no, como en este es el caso. Tenemos aquí 60 grados más 30 grados es igual a 90 grados, este ángulo. Estos dos ángulos también, 42 grados más 48 grados suman 90 grados. Eso se les llama ángulos complementarios, complementary angles. Tenemos un problema aquí, encontrar un ángulo con variables. Aquí tenemos, vamos a encontrar la medida de un ángulo o de los ángulos, ¿verdad? Con estas variables y tenemos aquí este problema. Tenemos D, este punto, D, I, el vértice, I y tenemos aquí este ángulo G, o sea, D, F, E. Luego tenemos otro ángulo G, E, F, G, E, F. Que, bueno, pues tiene aquí 5X menos 22, 5X menos 22, tenemos que encontrar el valor de la X. Acá este otro ángulo mide 2X, 2X degrees, no sabemos cuánto es. Entonces, para resolver este problema, bueno, pues vamos a sumarlos, vamos a sumar los ángulos y pues decimos que son igual a 90 grados. Entonces tenemos aquí 2X, ¿verdad? Plus, ¿verdad? 2X, sería este, este ángulo. Luego, las, el 5, 5X minus 22 equals 90 degrees, ¿verdad? Ahí está el, el, el planteamiento de ese problema. Luego, lo vamos a sustituir lo que, lo que ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Sumamos términos semejantes, 7X minus 22 equals 90, ¿verdad? Luego tenemos aquí 7X o 7X igual a 90. Este está restando, lo pasamos a sumar, sería 90 más 22, ¿verdad? Vamos, va a dar como resultado 7X igual a 90 más 122 es igual a 112, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos ahí con el 7X? Está, está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Aquí vamos a tener X equals 112 over 7. Everybody by by 7X. ¿Cuánto es? 7 entre, bueno, 112 entre 7. Tenemos aquí a 1 por 7, 7 para 11, 4. Bajamos en 2, 6 por 7, 42 para 42, 0. Entonces, es 16X equals 16. Ahí tenemos ya, este, la respuesta de la variable X. Ya sabemos cuánto cuesta, cuánto vale X. How much is the value of X. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar la medida de este, de este ángulo. Primero, tenemos que, ¿cuál sería el primero? Sí, el primero, D, I, G. Entonces, vamos a encontrar aquí la medida, en la medida del ángulo D, D, I, I, G. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese va a ser, vamos a sustituirlo allí, va a ser igual. Dijimos, es este. Es equals 2X, right? 2X degrees. Luego sustituimos 2X times, how much is X? Es 16, ¿verdad? Es, este ángulo mide 2 por 16, 32. 2 times 16 is 22. Ah, ahí está. Ya, esa, medida de ese ángulo. 32 degrees. Ahora vamos a encontrar la medida del otro ángulo. G, I, F. G, I, F. Sería, M. Es, sine, es ángulo. Es, G. G, I, F. Y tenemos, 5X. 5X minus 22. Esa es la medida. Vamos a sustituirlos allí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces vamos a sustituir aquí la variable 5 por la variable que, la variable de la X es 16, ¿verdad? Minus 22. Tigres. 5 times 16, how much is I am 16? Es, um, 5 times 6, 5 por 6 son 30. Y luego llevamos 3, 5 por 5 y 3 es 80. Es 80 minus 22. Y gris. 80 minus 22. Es 80 minus 22. Vamos a ponerlo aquí. 80 minus 22. 2 para 10. Es 8. Llevamos 1. Es 2 y 1 a 3. Y en el 58. 58. 58. 58 degrees. Seacons 58. Entonces, we have that answer right here. Sam. Este ángulo, este ángulo, este ángulo, este other one, es 58 degrees. Entonces, ya tenemos las dos medidas de los ángulos. Por lo tanto, vamos a anotar ahí las medidas de este ángulo. De measure, aquí vamos a ponerle measure, del ángulo, el primero, D, E, G, D, D, E, G. How, how much is it? It's 32, 32 degrees, oh, 32, no, 30, 32 degrees, right? Measure, del ángulo, G, E, F, o del ángulo, G, E, F. Es igual, 58, 58 degrees, 58 grados. Este, pues ahí está, ahí está ya la conclusión de este, de lo que son, bueno, decimos un problema con ángulos complementarios, ¿verdad? Decimos que son aquellos que suman 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Este, tenemos aquí esos ejemplos. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de un problema, ¿verdad? Encontrar con variables, y es este, pues nomás lo hicimos como una ecuación, y ya encontramos el valor de los ángulos. Así que, pues, a nuestros clases, por hoy, sería eso nada más. Y, pues, recordarles siempre que nosotros tenemos que movernos, muévete de tu zona de confort. Siempre tienes que moverte de tu zona de confort. Solo, solo así puedes crecer. Si estás dispuesto a sentir incomodidad, incomodidad cuando pruebes algo nuevo. Solamente, cuando pruebes algo nuevo y estás dispuesto a probar incomodidad, de esa manera se podrá crecer. Y hay que salir de la zona de confort. Si te barmaneces siempre en el mismo lugar, nunca crecerás. Y hay que salir de la zona de confort.